Comunicado. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ante las lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas en la región, recomienda a instituciones y población en general, elaborar un plan de emergencia, informarse de las zonas vulnerables de su sector, no habitar zonas expuestas a inundaciones y otros peligros, tener preparada la mochila de emergencia, de ser el caso, organizarse para las labores de rehabilitación. Teléfonos de emergencia 954-784-959, 950-466-501, Puerto Callao, Marzo de 2022.